Y hablando de este Marcos, el presión del PAN. Es que los del PAN ya traen desde Fox, vienen bien brutos, jefe. ¿Cuál es el discurso de los políticos? No, que estamos haciendo fuerzas por la corrupción. Nosotros no hacemos acuerdos en los culinos. Y entonces nosotros lo único que queremos es hacer unión, pero somos representantes del pueblo. Corte, ¿ah? ¿Qué crees que hizo? Publicó, este que también es una inteligencia total, publicó su acuerdo que tenía en Twitter. Bueno, en Next, ahora, ¿cómo se llama? En Next. Ay, entonces ya todos nos dimos cuenta que sí se llama. No, 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 no. No se han acuerdos sobre lo que no se dividían las cosas, puta, le ponió la pinche quemadota, ¿no? A lo puro pendejo. ¿Y de qué es? Del PAN. Un pinche derrinche. El presidente del Partido Acción Nacional, el PAN. Hace dos días, menos de dos días, Marco Cortés, indignado porque no le cumplieron compromisos y el PRI en Coahuila, desnuda la relación mafiosa yo les decía, lo hago de manera coloquial, que el PRI y el PAN eran lo mismo, decían que exageraba yo les digo que hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil mientras Claudia sigue recorriendo la República Mexicana recorriendo kilómetros con un discurso cada vez mucho más certero mucho más claro en un idioma que el pueblo conoce y entiende